Están próximos a iniciarse cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo, con una dinámica realmente muy especial. Este fin de semana vamos a mostrar el curso de peluquería y también tenemos un perfeccionamiento en peinados que se inicia este día lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana. ¿Presentamos al profesor? Sí, el profesor es Guido Sánchez Negrete. ¿Qué vamos a aprender en ese mes de duración que tiene este curso? Vamos a aprender las técnicas de peinado para fiestas, recepciones, 15 años, novias. Vamos a estar aplicando técnicas de trenzas, toda la parte de postizos, accesorios también que vamos a incorporar, lo que está de moda ahora. La proximidad de las fiestas y las recepciones hace que haya que venir este curso. Sí, por supuesto, porque esta es la época donde más vamos a necesitar que embellecer a las personas, a las correntinas. Un curso que los interesados, los alumnos tienen que tener conocimientos previos de peluquería. Sí, tienen que tener el conocimiento por lo menos de brushing, planchita, eso para poder realizar los peinados. Ese tiene que tener sí o sí el conocimiento, digamos, para poder arrancar el curso. Pero también empieza un curso de peluquería, el 16. Sí, sí, el día lunes 16 a las 14 horas estamos iniciando otro nuevo curso de peluquería. El curso de Guido se llenó, no da basto, Guido es un éxito total. Entonces abrimos otro curso porque a pedido de la gente, todo el mundo quiere estudiar peluquería, es una muy buena salida laboral, que se trabaja mucho, se trabaja bien, uno puede ser su propio dueño, trabajar de manera independiente. El curso inicia el día lunes 16 de noviembre a las 14 horas y es de nueve meses de duración. ¿Qué se aprenden en esos nueve meses, Guido, así sintéticamente? En estos nueve meses vamos a aprender todo lo básico de peluquería, que sería lo básico en color, en peinados, para hacer reflejos, mechas, parte de alisado también, y corte también, corte que es lo que piden más. ¿Qué experiencia te deja trabajar aquí en este Centro de Estudios de Cometología y Estética? Y la experiencia que me deja es conocer mucha gente, muchas alumnas que he hecho muy buena relación con ellas y bueno, que están pidiendo perfeccionamiento constantemente, así que... Música